Los astronautas técnicos de hacer otras reparaciones, los astronautas Victor Glover y Mark Hopkins tuvieron que ventilar un par de cables de amoníaco que se agregaron hace unos años después de fugas en el sistema. Ya están viendo esas imágenes, ¿no? ¡Qué miedo! Estar a tantas millas de distancia de la Tierra. Señorita Jessica Delgado, a ver, vamos a hablar rapidito de las temperaturas. Van a descender el lunes. Así es, a partir de mañana estaremos hablando de tiempo ventoso, temperaturas de 48 grados, pero vean el lunes regresa ese tiempo invernal, nieve mezcla invernal, así que de todo un poco. Y esta noche a las 2 de la madrugada tendrá que adelantar su reloj una hora porque seremos...